de hecho eso creo que fue eso hecho a propósito para que suene un poquitito como el estilo guitarra y por qué te armaste todo así, consola todo en uno a veces es difícil en general hay una cuestión con los sonidos a veces cuando uno va a tocar en vivo calcula, en mi banda somos 14 o 15 líneas en 5 personas ah, son 5 músicos y 14, ah mirá vos con batería, bajo, mandolina, violín banjo, guitarra eléctrica, acústica cuatro voces, son 14 líneas es una formación reducida son los tiempos de Argentina no se puede tener toda una gran banda con un instrumento por cada persona nosotros hacemos eso para evitar los problemas yo directamente tengo mi consola y enchufo mis instrumentos hago mi sonido claro, venís tocando por ejemplo manejás tu volumen ahí manejo, le pongo el delay lo que sea los otros instrumentos también pero bueno, qué sé yo uno se ajusta a la situación ahí enchufo el banjo enchufo la eléctrica enchufo la acústica algún instrumento algún músico invitado mandolina, ese tipo de cosas ¿te llaman mucho así otras bandas u otros artistas para tocar? tuve la suerte de grabar con algunos músicos muy importantes tan importantes como Mirraji muy bien Celeste Carvallo Papo estuve en el último disco de Papo que me parece un disco fuera de la Argentina te diría Henry, te parece que si íbamos después vamos a ver una nota con una banda que se llama Jordan a ver como Michael Jordan si, si bueno se llama Jordan vamos a ver una nota con esa banda y después entonces vamos a ver vamos a ver prometen y después seguimos charlando y tocando vamos a la banda hola nosotros somos Jordan somos una banda que venimos tocando hace aproximadamente dos años yo soy Sergio y toco la guitarra yo soy Yago y toco la batería Sergio bajo soy Cristian y toco la guitarra y hago coros y toco la guitarra y a b y a b Y bueno, pueden visitarnos en www.jordan.com.ar Ahí está toda la data de la banda. ¡Gracias! ¡Gracias! Muy bien, versión country, podríamos decir. Ahora, ¿este instrumento es solo para la música country? Por ejemplo, Dyer Straits lo usa mucho. Absolutamente, bueno, Dyer Straits. El country está en el inconsciente de la gente, aunque no lo sepan. Dyer Straits es Mark Knopfler. Veo que eso es un acérrimo defensor de... No, pero es la verdad, o sea, es la realidad, es la realidad. Fíjate que Mark Knopfler era hijo artístico y casi hijo de Chet Atkins. Claro, claro. Y Chet Atkins... Country, verdad. A 100% country. ¿Cómo fue la grabación con Papo? ¿Cómo quedó el estilo de un disco de Papo que es más rockero? Lo que pasa es que todo lo que es melodioso, y el rockero también tiene melodía, el steel guitar se adapta perfectamente. Por eso hay gente que lo usa para el pop, hay gente que lo utiliza... ¿Pero tiene un rock and roll, por ejemplo? ¿Queda bien? Lo swingueo un poquitito, pero hay que tener buen manejo, hay que tener buen manejo. ¿Hacemos un rock and roll en el sol? ¿Así una vuelta entera? Yo me animo, pero dejame que voy a hacer una cosa. Un, dos, tres, cuatro. ¿En sol? En sol. Otra historia. Otra historia. Nada que ver con esto, obviamente, pero está más cerca de una guitarra, ¿no? El banjo en realidad tiene origen africano El mismo origen que el birimbao Lo único que es un tambor Con unas cuerdas Difícil instrumento de amplificar Después lo tocamos Muy bueno Y también esto tiene afinación abierta Tiene, sí, es solo abierto Ah, solo abierto Tiene una, fíjate a ver si la cámara lo toma Tienes las cuatro cuerdas En este caso En el caso del banjo del bluegrass El bluegrass es el folclore de Tennessee Donde es Whisky Jack Daniels Fíjate, toda la gente del rock dice Jack Daniels Jack Daniels es Tennessee Es folclore 100% Mirá vos, mirá vos Bueno, entonces acá me están haciendo señas De que... Nos tenemos que ir Henry, un placer Un gusto No, Diego, muchas gracias Haberte invitado al primer capítulo De esta nueva edición de Diatónica Con todos tus instrumentos Obviamente da para largo, ¿no es cierto? Vamos a tocar tocando algún shuffle en sol ¿Te sirve en sol o en mí? Sí, sí Y vas a decir un mail, ¿no? De la banda Sí, más que nada para todos aquellos que se quieren Y gracias, Diego, que me das la posibilidad Al contrario Un placer Todos aquellos que se quieren acercar a la musical country Bueno, que manden un mail a DonatiHenry ArrobaYahoo.com O gmail.com O hotmail.com Donati con una sola T Henry con una sola R Muy bien Gracias, Diego Muchas gracias Gracias a vos ¿Y qué hacemos? En nombre del country ¿Qué tocamos? Lo que vos me digas Dale ¿Podemos hacer eso? ¿En qué? ¿En sol? Sí Dale Este es un poco Música Bueno amigos, amigas, nos despedimos de este primer capítulo de Diatónica de esta nueva temporada 2008 con el invitado que tuvimos hoy, Jerry Donate, excelente músico. Me voy a despedir haciendo una zapada interactiva. Ya estuvimos en la sala de ensayo de esta banda que ya vieron en el bloque anterior con Jordan. Una excelente banda. Te recuerdo que si vos tenés una banda y querés que vayamos a filmar tu ensayo, nos mandás un mail a la dirección que estás viendo en la pantalla. Chau, nos vemos la semana que viene. Música 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 Música